¿Qué deberías hacer o dejar de hacer para no caer en pecado sexual? Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta sección del canal llamada Curiosidades. Hoy hablaremos sobre el pecado sexual y algunas cosas que debemos evitar para no caer en él. En este video nos referimos a pecado sexual al hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, según 1 Corintios 6.18. Nos enfocaremos en diferentes etapas de nuestra vida, empezando desde la adolescencia hasta la adultez. Pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Número 1. Evitar relaciones amorosas a temprana edad. Comenzando por el principio, algo que tendemos a hacer las personas es tener relaciones amorosas a muy temprana edad en la adolescencia. Si no queremos caer en tentaciones sexuales, debemos evitar tener relaciones amorosas a destiempo. Por ejemplo, antes de los 18 años de edad. El tener relaciones amorosas a esa corta edad puede hacer que cometas el error de tener sexo antes del matrimonio. Y probablemente con la persona equivocada, o sea, la persona con la cual no te casarás. ¿Pero por qué? Esto nos lleva al punto número 2. Número 2. Evitar noviazgos muy largos. Al empezar una relación de noviazgo a temprana edad, la relación podría durar más tiempo de lo normal para poder convertirse en un matrimonio. Y es que mientras más tiempo duren las relaciones amorosas antes de casarse, mayor será la tentación sexual. Imaginen una pareja de adolescentes que deciden ser novios a los 16 años. Se quieren mucho, quisieran casarse algún día, pero no pueden casarse debido a su corta edad. No han terminado sus estudios, no trabajan, sus padres los mantienen. ¿Qué pasará entonces? Tendrán que esperar muchos años para poder casarse. Tal vez como mínimo 4 o 5 años. En muchas ocasiones hasta 10 años. Y eso, hablando de si realmente siguen juntos para ese entonces. En caso de que no sigan juntos, probablemente tengan más relaciones amorosas con otras personas y así. El punto es que al tardar tanto tiempo de noviazgo, la tentación a tener relaciones sexuales va a aumentar cada día más. Entonces, la recomendación en este punto es no tener relaciones amorosas de extremadamente larga duración. Número 3. Evitar malas compañías. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto sucede tanto a adolescentes como adultos. Si eres una persona que trata de evitar caer en tentaciones, no debes juntarte con personas que viven haciendo aquello de lo cual quieres alejarte. Por ejemplo, una persona no puede comer helado porque se enferma o le hace daño. Pero es tentado a comerlo porque se ve muy delicioso. Pero, ¿qué pasa si esa persona se junta con otras personas que todos los días comen helado delante de él? Y él se está exponiendo a sí mismo a la tentación de él también comer helado, que no puede comer. Encima, estas personas con las que se junta, hablan mucho de lo bueno que es para ellos comer helado. Y la tentación se vuelve más grande cada vez. Así que si no queremos hacer algo, no debemos juntarnos con las personas equivocadas, aquellas que nos impulsan a hacer lo malo. Sino juntarnos con personas que nos ayuden a no hacer lo que no queremos hacer. Número 4. Evitar las situaciones difíciles de resistir. Por ejemplo, estar sola durante mucho tiempo con tu novio. Esto podría aumentar la tentación de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto también sucede al ver ciertos programas de televisión. Y al seguir ciertas personas en internet que influyen de manera negativa. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en mis redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.